Padre grande, oh Padre grande, oh Padre grande, oh Padre de gloria Oh Padre grande, 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 oh Padre de amor Y la gloria le daremos gloria al Señor Y la gloria le daremos gloria al Señor Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, y la gloria. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, Señor, y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, y la gloria. Entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, Señor, y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. ¡Verdad! ¡Grandioso Padre, Rightioso Padre de gloria! ¡Grandioso Padre, Grandioso Padre, Grandioso Padre de Amor! Amén. El Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, 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 bien. Quiero amar, amar, quiero amar a mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, 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 bien. Quiero cantar, cantar, quiero cantar a mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, 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 bien. Me siento bien, bien, bien. Me siento bien con mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, 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 bien. Bien, bien, bien.